Hola, hola, feliz día. ¿Cómo están mi gente linda? Una vez más aquí les saluda Gladys de Gladys Cupones. Me estoy conectando en una segunda transmisión el día de hoy dentro de la farmacia de CVS para compartirles una hermosa compra para las vidas bonitas que puedan tener un cuponazo de 10 en 70. Tengo una oferta bellísima, bellísima, que primeramente Dios y todo nos sale bien. Esto estará quedando por sentados. Lo que es a mis espaldas, bounty, lo que sería chai, lo que son las toallitas de la Nutrigina, cosméticos, bellísimo, bellísimo. De antemano, mil, mil gracias por el apoyo al canal. Vidas bonitas, si son nuevas por acá, si es la primera vez viendo uno de mis videos, les invito a suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que se enteren cada vez que les compartimos un nuevo video. Apenas andaba viendo el otro video. Buenos días, buenos días. Besitos, besitos. Mi vida bonita. Si me apoyan con un like, me bendicen con todo su corazón. Vámonos. Gracias a la vida bonita, porque si no, creo que yo ya había descartado esta oferta viendo el precio equivocado. Tenemos una hermosa oferta esta semana para los cosméticos de Nutrigina. Espero que sean los de 21. ¿Qué nos dice? Compra 3 y vamos a recibir 10 dólares en extra. Que yo me voy a estar llevando las hermosas desmaquillantes de Nutrigina, que cuestan, mi gente linda. Déjenme saber si no en su área, vidas bonitas, estos productos estaban también más caros, porque acá en mi área costaban como 7 dólares con 29 centavos, pero, oh sorpresa, les han bajado como un dólar, quizá no se vendían, pero sí se vendían siempre, pero los han bajado. Yo incluso imprimí, imprimí la papelito, creo que ya, no sé si se me cayó al pastillo o qué, porque lo estuve imprimiendo, que cuestan 6 dólares con 29 centavos. Así que, si hacemos solitos, recuerden que estamos recibiendo, no, está aquí, para que vean que no le pide. No le pide, miren belleza, belleza de Nutrigina. Hola, buenos días, saludos, saludos. 6 dólares con 29 centavos. Yo solo tengo porcentaje, no me dio otro de gasta. Con un porcentaje, si es para toda la compra, podría ser este lindo, cielo bello. 6.29. Entonces, si nosotros hacemos la matemática de 6 dólares con 29 centavos, déjenme ver acá que se devuelta esto. Vamos a ver a la calculadora. 6.29, 6.29 por 3, serían 18 dólares con 87 centavos. Estamos recibiendo de la caja roja todos un cupón de 4 dólares, así que bajaría a 14, pero nos regresan 10 dólares. Esto quedaría por 4.87 dividido entre las 3 a 1.62 cada una. A mí se me hace un super precio, pero me va a quedar mejor. La oferta de los cover, recuerden, mi gente linda, compra 2, recibe 6. Si compras 3, recibes 8 dólares en extravac. Yo me voy a estar llevando los más económicos. Lo que quiero es que mi papel y mi charme, mi coso este, mi tie, bajen de precio. Entonces, me voy a llevar los más económicos a 5 dólares con 29. Besitos, besitos a todas y todos los que están aquí y los que puedan llegar. Ahí está. Vámonos. Entonces, 5.29 en esta tienda, gracias a Dios, 5.29. Y gracias a Dios que hay producto por 3 de ellos, 15 dólares con 87 centavos tenemos. Yo no me utilicé. Ay, no me van a creer que tengo uno de uno y otro de otro. Déjenme ir a cambiarlo porque no sé. Creo que cuesta unos centavitos más. Menos 9 dólares de cupones manufactureros que recibimos la semana pasada. Menos 9, no me gasté el de 3 dólares de la semana pasada, así que lo tengo. Menos 3 dólares. Me tocaría apagar 3.87. Recibo 8 dólares de recompensa, dejándolos gratis más ganancia. Ya tenemos más de 150 corazones. Si me apoyan con un like, me bendicen con todo el corazón. Solo para que YouTube recomiende el video y más personitas se enteren de cómo, de cómo les saldría bien si tienen un 10 en 70. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más yo voy a estar poniendo a esta oferta? La belleza de compra de la de Gasta 30. Me voy a estar llevando un poderoso tie. Tenemos cupón de 3 dólares a la aplicación. Ya no hay bounty del regular, así que me voy a llevar este que equivale a 12. Son tamaños rollo, solo que es como más pojosito. No sé cómo. El otro es más resistente, pero vale la pena también. Por 10 dólares con 99 tenemos cupón de 1 dólar a la aplicación. Y me voy a estar llevando dos conditioners de Head & Shoulders a 2 por 12 dólares, que también son parte de la promoción de Gasta 30. Y recuerden que tenemos cupón a la aplicación. Y voy a dar cuponcito de papel también a esa promoción. Vámonos. Entonces, me sumo la de 30. Sumo la de 30. 12 de los Head & Shoulders más 12.99 del tie más 10.99 del bounty. Son 35 dólares con 98 centavos. A esto yo le voy a sumar, vamos a ir a ver si me encuentro otro más de estos, más 5.29 por 3, más 6.29 por 3. Es un total de 70 dólares con 72 centavos. 70 dólares con 72. Tengo acá mis números. Déjame recoger este papelito que se me cayó. Les muestro mi matemática que tengo ya aquí. Tenemos, esta es la de Gasta 30. ¿Cuánto yo tengo en cupones? Tenemos 3. Tenemos 1. Son 4. 4, 4, 4 y 3 de la aplicación. Son 7. Y el de papel son 10. Tengo aquí. Le he puesto a la par 10 dólares en cupones. 15 dólares con 87 son los covergers. Yo tengo los cuponcitos de papel. 3 cuponcitos de papel son 9 dólares. Más el de la aplicación, otro. Si solo llevamos 4. 4 de cual, mi vida? Ya la leo. Ahí está. Son 12 dólares en los covergers. Y para los Neutrogena son 18 dólares con 87. Y tenemos el cupón que nos ha dado la caja roja a todos. Entonces, a mi total de 70 dólares con 72 centavos, yo le descuento 10, 22, 26 dólares. Me toca apagar. Me toca. Y el 10 es el 70. Sería aquí cuánto, entonces. 10, 22, 26, 36 dólares. 36 dólares. Vamos a ver. A este total, lo tenemos acá el total. 70 con 72 menos, menos 36 dólares, menos 36. A mí me va a tocar apagar 34 dólares con 72. 34. O si lo tenía aquí, 34 con 72. Pero, ¿cuánto voy a recibir? Voy a recibir 10 dólares por esta oferta. Voy a recibir 10 dólares por esta oferta. Y voy a recibir 8 dólares por esta promoción. Voy a recibir 28 dólares. Menos 28 dólares en recompensa. Esto me va a quedar por 6 dólares con 72 centavos. Los 10 productos. Los Neutrogena. Los Head & Shoulders. Los Cover Gear. Mi Tie. Y mi Bounty. Si yo divido 6.72 entre 10 productos. Me queda por 67 centavos. De lujo, de lujo, mi vida bonita. Mejor no podía quedar. Incluso, miren lo que tenía también. Lo que tenía acá. Lástima que no están en oferta. Lástima también. También me hubiese quedado lindo. No, pero ya la tengo ahí perfecta. La tenemos perfecta. Porque tenía en vista, sino también agregar, agregar estos y estos otros de ayuda. Hay una cantidad. Como no hay oferta, hay producto. Pero, pues, ah, pero por el reembolso. Por el reembolso sí me lo puedo llevar. Por los reembolsos sí me las puedo llevar. Esas vidas bonitas. Belleza de compra, de belleza. Y si le ponemos, y si le ponemos 4, vamos a ver. ¿Cuánto me estaba quedando? 34, 34 dólares con 72. 30, 34.72 más 3.69 por, por 4 toallitas. Sería 49, me subiría a 49 dólares con 48, menos 12 dólares de cupones, menos 12 de cupones. Me tocaría pagar 37, yo tengo 35, 37, 48. Las recompensas van a ser las mismas, pero puedo poner mi recibo a la hipota. Ahora, déjenme ver por qué, por qué, por qué, por qué, creo. Déjenme ver si tengo el otro teléfono y tengo los reembolsos. El reembolso de Zeta Peel. El reembolso de Zeta Peel de 3 dólares. Vamos a ver aquí. Este es cotonel. Zeta Peel. Dijimos que es donde está un tarrito. Lo tengo, vida bonita. Ya me lo resetearon. Miren, ni siquiera lo tengo cliqueado. Oh, my God. Agárrate, Gladys Cupones. Agárrate los chongos. Miren, ni siquiera lo he cliqueado. Vamos a darle entonces. PayPal también pide 18. Creo que, no sé si sí, mi vida bonita. Yo no recuerdo hace casi tres años cuando yo lo abrí. Entonces, mi vida bonita. 37 dólares. 37 dólares con 48. Alguien dijo que no. No sé quiénes han abierto PayPal hace poquito. Yo voy a abrir una cuenta. Voy a abrir una cuenta. 37. Menos. Menos, menos, menos. Anótenme este total que no lo he anotado. 37 con 48. Menos. Voy a recibir. Voy a recibir 20. 28. Menos 28. Me queda. Me queda por 9. 48. Pero, si la Ibota me da los 9 dólares, esto me va a quedar como por 48 centavos. Pero no había cortado los cupones porque ya me acabé los otros. Ya me terminé. ¿Cuál es el libro? Déjenme ver si viene. Porque me estuvo mi princesita obsequiando. Espero tenerlo aquí. Y conste que ni siquiera estamos poniendo los Clayrol. Si ponía los Clayrol también, esto me iba a bajar. ¿Dónde está el de 6? Solo necesito dos. Me los traje porque los pasé a recoger y tenía en mente agregar esto, pero se me vio olvidado por un segundo el reembolso, mi gente linda. El reembolso, ¿dónde va a estar el otro? Ese y uno más. Esto es hasta de un cuarto. Esto va a estar que ni yo me lo había planeado así. Así sí podríamos decir que el Clay y el otro gratis. Y Vota ya me aceptó la transferencia de Paypal. ¡Qué felicidad, mi vida bonita! Felicidades, felicidades. Ahora solo actualiza la aplicación de Paypal para que cuando vaya a pagar a la CVS solamente escanee su QR. Incluso sabe que se puede ganar, mi vida bonita, en algún momento. En algún momento Paypal le daba una recompensa como de 10 dólares. Cuando, 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 cuando uno utilizaba por primera vez. Cuando utilizaba el QR por primera vez. Belleza de belleza. Pero vamos a cambiar. Vamos a ver si hay uno lapicito más. Si no, lo vamos a tirar. Solo van a ser unos centavos. Porque ese cuesta como 5.49. Vámonos así. Vámonos así porque el pasillo de los cosméticos está más lejos. Échame la bendición. Y si me echan los likes, me faltan. Ya tenemos 200 y algo de corazones. Y no hemos llegado ni a 100. No hemos llegado. Los chicos creo que están. Es que ahorita, ahorita medio las leo. Vamos a ver. Señora Gladys, esta semana también están las Halls. Compra dos y recibe arrebate mi bota. Sí. Gracias, mi vida bonita. Sí. Para mi amado. Mi amado, ya le llevé como 6 bolsas. Está feliz y contento con la de las Cherry. Son sus favoritas. Le mandé una foto por mensaje. Véala. Vamos a ver. ¿Por texto o por dónde, pedacito de cielo? Aquí está. Espero que todo me salga bien. En el nombre de Jesús. Tengo 35. ¡Auch! Que se apuren o no. Vamos a hacer check-out. Pues, se tarda su tiempo regular de 3 a 5 días. Lo que dice ahí, por lo normal, son 24 horas de los demás siempre y cuando sea un día regular de la semana. Aquí ando, vida bonita. Saludos, saludos, bendiciones. Gracias. Déjenme ver quién me ha mandado. Annalise. Agarre este. Porque esta tiene reembolso en la ibotta y agarra la charcoal. Me han mandado que agarremos esta. Pero yo no tengo. Yo tengo el reembolso. Era lo que les mencionaba de la Densify. Pero yo no tengo. Tengo el reembolso, sí, pero cuando compro dos para estas. Pero si ustedes lo tienen, sí lo pueden utilizar. Mi vida bonita. Vamos a ver. Lucas, saludos, saludos. Entonces, ¿no es recomendable Paypal? Claro que sí. No, go. Yo, yo, yo tengo Paypal. Mi cuenta de Paypal es desde que yo comencé a dar mis pininos, mi vida bonita, con la cuponeada. Y nunca, de los nunca, he tenido ningún problema. Mi Yolo Bella, aquí está. ¿Cómo está? ¿Cómo está su bebé? Su bebecito de mi Yolo, daban algo malito de salud. Muchas, muchas bendiciones para ella y para todos. Súper recomendable, cielo. La cosa esa sí que es súper. ¿Quién más? ¿Alguien más quería? Le mandé una foto. Andaliz, besitos, besitos. Yo apenas abrí cuenta en Paypal como un mes y mi primera recompensa de Yvota lo mandé y lo tengo ahorrado porque me pide social o itin. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué se hará, mi vida bonita en ese caso? No sé, cielo, si les pide el número. Mi bebé es el que está malito. De la tos. Bendiciones, princesa. De la miel, de la miel, de la miel con un chorrito de limón. Macháquele un pedacito de ajo. Macháquele un pedacito de ajo para que le ayude de espectorante, mi vida bonita. Comenzando con cupones. Saludos, saludos. Ay, 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 vida bonita. Esto está lento. Esto está lento, lento. Sí, se puede. Estoy igual, Ivón. Y no pueden. Y entonces, ¿cómo se puede sacar ese dinero, vida bonita? Si lo mandaron para PayPal. Uno puede poner la información sin pendiente de que vayan a robar. Sí, la cosa es, si no tienen, mi vida bonita, si no tienen un IT number o el social. PayPal es muy seguro. Que sí, cielo. O el seguro social porque lo piden para hacer retiros para la cuenta. Se aseguran que quieren saber que eres tú. Pero y si no lo tuviera uno, princesa. Si no tuviera un número. Vea la otra foto. Vamos a ver otra fotito que me mandó mi princesa. Agarre esta. Ahí está por texto. Y la charcoal. 2, 2, 2, 2, 6, 6. Oh, my God. Oh, my God. Annalise, vida bonita. Oh, my God. Espérenme, Annalise. No les diga, no les de copia. No les de copia que tenemos otra de infarto, mi vida bonita. Oh, my God. Si tienen cuenta de banco, háganlo así mejor. Yo así hago y hasta ahora no he tenido problema con mi bota. Pasarlo. Enlazar directamente. Ya ven, es otra opción. Pasarlo directamente a la cuenta. Pasarlo. Thank you, Annalise. Yo tengo una cuenta de PayPal por más de 10 años y no me ha pedido ni social y apenas como tres meses abrí otra y no me pidió nada. Ya ven, vida bonita. Ya ven. Ya ven. No puedo sacar. Me pide social. Dice que no lo pide, cielo. Dice que no lo pide. ¿Será que estamos, están seleccionando otra opción? Come on, me. Yes, papá. Ni les mostré que había tirado mis. Sí le di click a mi extra box. Tengo como 35 dólares. Yes, I click my extra box. One or this, papá. Two of these. I have my back, thank you. Four packets of those. Three of the same. One time. And this. Let's see. I want to hold it, okay? I want to, I just wait for my, my coupon supply. Vamos a ver, la hora de la verdad. You want to scan my coupons first? Creo que no me los voy a escanear primero. La Z-pill. Z-pill. Ya vieron que uno me costaba 5.79 el de la sacapunta. Más caro, 50 centavos. ¿Vean? ¿Vean? more close to you please and this one fine el último uno de cover yes thank God and I want to apply my $35 $30 and $5 and my $10 and $70 $10 and $70 my $10 $75 $455 $455 $455 okay okay Así que solo táxas vida, bonito Fai No, fai más Sal Thank you Thank you so much Déjenme que tengo, solamente tengo los cepillitos, vámonos Espero que me haya salido toda mi recompensa, vida bonita No lo he visto, no he visto el recibo Vámonos Se me descalabró Algo se me despapalotó El bote de Ty ¿Dónde me aparto para no estorbarle a nadie? Déjenme, vamos a poner restos La hora de la verdad, la hora de las recompensas Mil, mil gracias 300 corazones bellos, gracias por acompañarme Déjenme les muestro aquí Mari, saludos, saludos Laurita, besitos, besitos Ay, vida bonita Vámonos Aquí ¿Qué dijimos que viene? Los Head & Shoulder Dos por doce Dos por doce El tie Dos en noventa y nueve El bounty Dos en noventa y nueve Los Coverger Uno me salió más caro Cinco veintinueve Cinco veintinueve Cinco setenta y nueve Y las Ah, bueno, esas son Seis veintinueve Seis veintinueve Seis veintinueve Las Nutriginas Tres sesenta y nueve Tres sesenta y nueve Las Las Zeta Peel Seis dólares Y seis dólares De Zeta Peel Tres dólares Tres dólares Tres dólares De Coverger Tres dólares De Head & Shoulder Ahí viene el del tie Viene el de Head & Shoulder Viene el del bounty Mi diez en setenta Cuatro de Nutrigina Tres dólares De Coverger Yo mandé Treinta y cinco Punto dieciocho Treinta y cinco Punto dieciocho Vamos a hacer Esa matemática Vamos a ver A ver Treinta y cinco Punto dieciocho Más Cuánto me tocó Va a pagar Antes de impuestos Dos punto ochenta Más Dos punto ochenta Es un total De treinta y siete Dólares Con noventa y ocho Centavos Treinta y siete Con noventa y ocho Cuánto yo estoy Recibiendo Estoy recibiendo Diez Por Eh Por gastar Treinta Estoy recibiendo ¿Dónde está uno de diez? Ahí está Uno de diez Aquí está el otro De diez Por los Nutrigina Cosméticos Toallita Y ocho dólares Por Coverger Miren Un cuatro en cuarenta Abajo Entonces serían Veintiocho dólares A este total Vamos a descontarle Los ocho Dol Hay que Menos ocho Menos veinte Me está quedando Por nueve Noventa y ocho Vámonos al reembolso De la Ibota Vámonos al reembolso De la Ibota Entre 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 Catorce Productos Háganme la matemática Háganme la división Porque esto está De infarto De infarto De infarto Voy a sacar dos Fotografías Mejor Hoy No ¿Lo habrá leído? Miren Ya me lo dio Pero no había leído Todo el recibo Ay ¿Qué hago? ¿Lo dejo así? ¿Cómo hago? Few more offers Creen que me No había leído Todo ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Me lo pueden cancelar? ¿Y si le doy back? Miren Le iba a sacar dos Fotografías Entonces apenas Lo agarré de arriba Y Por darle tomar Otra foto Le di submit Si ya me apareció Creen que no me lo cancelan Mira bonitas O le doy back Y la vuelvo a tomar ¿Qué le hago? Ana Saludos Señora Gladys Ayer hice la misma Oferta Que usted En Cres Y se me dobló Eso Yo sé Mi vida Yo sé A eso Vamos a darle ahorita A eso vamos a darle Dele para atrás Mejor Dele para atrás En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Vamos a darle Vamos a darle Es que no agarró Es que no agarró la fecha No agarró la fecha Yo sé No, no agarró la fecha Para nada Para nada No sé si así Porque no estaba No estaba completo Vamos a ver Que es longer No tenía la fecha Ni los cupones Me casi me salía Vamos a darle así Ahora sí Use Go back Para más seguridad Sí Sí Soy el like Número 152 mil Gracias Ahí está mi vida La bendición que es de uno Nadie se la quita Y así No hay miedo Que me vayan a decir Su recibo No se veía bien Ni nada Gracias Dios Y gracias Vidas bonitas Gracias Nueve dólares En recompensa Ay mi madre Are you going Are you enjoying Yes Yes I love it I love Me está preguntando Que si me gusta Si me gusta usarla Y vota Que sí Que sí Que sí Ahí están Los nueve dólares Mi gente linda Down Vamos a darle down Ahí va a estar Entonces teníamos Esta matemática Esta matemática La compra me estaba quedando Por nueve dólares Con noventa y ocho Menos nueve dólares De la y vota Me está quedando Por noventa y ocho centavos Divididos Entre Entre catorce productos Corríganme el recibo A cero punto siete centavos Incluyendo el bounty Incluyendo el timing Princesa quiere ver Los productos Que estoy llevando Déjenme los vamos a tirar Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Así Así Belleza Belleza Mañana Mañana me quedo en casa Primeramente Dios Maybe Les haga las mejores ofertas Las mejores ofertas Sí Mi princesa Saben que mi princesa Ha descubierto eso Tuve la impresión De que eso sí podía estar pasando Saben por qué Seguramente A mí no se me ha No se me han Doblado el cupón Porque yo he tirado Demasiados extra Demasiados extra El cupón de seis Nadie me lo había confirmado Ni nada Era una Una pequeña Lo pensamos con carencita Pero ya ven que yo había tirado mucho Creo que eso es todo Eso es todo Mi vida bonita Eso es todo Tómenle ahí la fotito A ver si lo distingue Es el Bounty Es el Tie Los Head and Shoulders Las toallitas de Neutrogena Esos son Neutrogena Tres toallitas de Neutrogena Recuerden agarrarlas de 21 Ok Que son calidad de cosméticos Los Coverger Recuerden que llevo uno de diferente Pero no importa Y las toallitas de Z Belleza Belleza 98 centavos Por ese lujo Eso es lujo Eso es lujo Mi vida bonita Ahí está Si me ayudan Si me ayudan a cerrar Y me conecto en otro Me conecto en otro videito Para Para ver Para ver mi vida bonita Si Si es que se nos doblara Voy a buscar La cuenta de mi amado Si no me la Si no me la hice Para Para ver Aunque Aunque ya les digo Mire ya Con la cajera Regresan Algo la Z-Pill Solo la Ibota Tenemos el reembolso con Ibota Belleza de Bueno revisa Si tiene el reembolso Yo lo tenía acá De 3 dólares Para cada una Yo compré 4 El límite de 3 Así que me ha dado 9 dólares 9 dólares Si hago A otro video Otro video Mi vida bonita Mil mil gracias ¿Cuántos 74 para 75 26 corazones Tenemos la potencia Porque casi tenemos Más de 340 Bueno con exactitud Tenemos 342 Corazones presentes De esos La mitad Ya me regaló su like ¿Será que logramos 75 25 25 25 corazoncitos bellos 25 rayitos de luz Eso solamente es Solamente Solamente Ustedes son como Un rayito de luz ¿Para qué? Para que YouTube Vea el movimiento Para que YouTube Vea el movimiento En el canal Y recomienda el video Eso es todo Mi vida bonita No es que pague por like Dicen que YouTube No paga por like Sino que solamente paga Bueno Ellos ven el movimiento Y ellos entonces Hacen y dicen Bueno Este lo vieron Pum Lo dejan Pero si quedamos Bajitos de frecuencia Pues no nos recomiendan Ya dime like Gracias mi vida Subimos a 190 Se los agradezco Con todo el corazón Perdónenos a veces La insistencia Pero eso es nuestra recompensa Eso es nuestro regalo De su parte Nosotros Yo en lo personal Lo hago con todo mi corazón Me voy feliz y contenta De poder mostrarles El deseo de mi corazón Sería Que tengan los cupones Que encuentren los productos Para que les pueda ir Igual o mejor Que a mí Princesita Yane Saludos Saludos A cuponear con Yane Saludos Les invito No me he visto video De mi princesa Déjenos saber Si ya hizo Si ya hizo oferta Pero mis pastas Fueron diferentes A las que usted Señora Gladys Yo le mandé foto Por messenger Listo Gracias mi vida bonita Vamos a ver Si tiene algo que ver Lo de las pastas Aunque mi princesa Me mandó también De otra manera Pero no me la podría Hacer igual Comenzando con cupones Hace como un mes Besito besito Ya llegamos a 200 Se les agradece Con todo el corazón Haga Haga que dice Haga lo que dice Dora Dorita Mándeme Ahorita nos contactamos Ok Bye bye Thank you Mi vida bonita Haga lo que dice Haga lo que dice